Música ¿Puedo hablar con mi mamá? Anda, ¿cómo estás hace noche? ¿Por qué te metas a bañar? Si tienes samba, no te preocupes. Música Quiero mi mamá Quiero mi mamá ¿Qué me ves? Quiero a mi mamá Quiero a mi mamá Quiero a mi mamá ¿Qué hacen? Quiero a mi mamá Quiero a mi mamá Yo no soy un animal Podrán destrozar mi cuerpo, pero no quebrantarán mi alma Quiero a mi mamá 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 ¿Puedo volver a mi casa? Sí Yo marco Ok, ya está ¿Puedo volver a mi casa? ¿Puedo volver a mi casa? ¿Puedo volver a mi casa? A ver ¿Puedo volver a mi casa? 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 ¡Puedo changer el agua dentro de la Warrenalla buscarle y industrializador Me sixtwas ¡Korika, Puedo volver a mi casa ystoffatoga ¡ waiting to go! ¡¿¡Puedo ir!! ¿Y cómo te vas a ir a la escuela? Pues bien, soy un estudiante ejemplar. ¿A poco? ¿Cómo te llevas con la gente? Soy como una monedita de oro, a nadie le caigo mal. ¿Ah, sí? ¿Por qué tratas a tu madre y a tus hermanos con la fuerza? Pues porque a veces la fuerza es necesaria para llevar a cabo algunas cosas. Un estado sin fuerza no puede llevar a su pueblo ni en común. ¡Uy, qué agresivo! Además, he oído que te sientes un mesías, ¿verdad? Con razón. ¿Con razón qué? Ah, olvídalo. Ok, terminaré esto para entregárselo a tu doctor. ¿Mi doctor? Sí, tu doctor. El eminente Pedro González Ávila y su bisavienta. Empezando. 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 A ver, Mariano, ¿ahora por qué estás aquí? Diferencias con un macho. Diferencias con un macho. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, Mario, todo va a estar bien. Ya verás, te vamos a curar. Para eso estás aquí. Vas a ver que cuando salgas de aquí, ya no vas a ganar el ser mismo. Nunca más. Rocea. Voy de aquí. Siempre salgo con este. Te relajas, que vas en un momentito. No, 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 no. ¿Van a ir a ver a su hermano? ¿Para qué, ma? De todos modos ni nos reconoce. Ay, yo me siento muy mal. Así que mejor me voy a quedar a dormir. Anoche llegaste muy tarde, Luz. Me dormí hasta las 4 y tú todavía no llegabas. Entonces más bien llegó muy temprano, ¿no? Tonta. ¿Y qué quieres? ¿Que me quede a rezar o a leer la Biblia? No, porque entonces al rato te mandan al psiquiátrico. Entré en estados de suicidio y yo me quería matar porque ya no resolvía nada. De hecho, los electrochoques se utilizaban originalmente en los cerdos para poder matarlos fácilmente. Ronald Hobart, autor del libro Dianética, escribe que los salvajes métodos psiquiátricos se han desarrollado gracias a las ramas clandestinas de los gobiernos que investigan cómo controlar a las personas utilizando drogas y electrochoques también sobre presos políticos. Solo quería mostrártelo. Yo solo quiero hacer algo. Necesito que me ayudes. Mario, ¿qué puedo hacer? Te sigo dando dinero. Tú solo dime si necesitas más. No se trata de eso. Llevo varias denuncias ante el MP. Necesito que me apoyes. Y bueno, ¿qué quieres que haga? Te di un poder firmado para que evitaras que me llevaran otra vez. Pero parece que tú lo olvidaste. Además, tengo miedo de que mi madre lo vuelva a hacer. Ay, Mario, por favor. ¿Cómo se te ocurre eso? Además, le dije a tu madre que si lo volvía a hacer, cortaría con ella toda relación. Ah, claro. Ustedes han estado en ese jueguito durante 12 años. Y nada más es cosa de que truenen los dedos para que vuelvas a acudir a hacer lo que ella te mande. Mira, Mario, yo estoy enfermo. No puedo dedicarme a defender esas tonterías. Tú no tienes una idea de todo lo que hay detrás. ¿Tonterías? Sí, Mario. Eso ya pasó. Déjalo atrás. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. ¿Cómo puedes decirme que lo deje en el pasado? Tengo el sueño de salvar a ese adolescente y a todos los que pueda. Todavía debo luchar con esa carga emocional. Y si lo quieres, a ver, lloro como niño la mayoría de mis noches. Y sigo con la tortura atada a mí como los soldados norteamericanos en Vietnam. ¡Dame mi pelota! ¡No! ¡Dame mi pelota! ¡No! ¡Dame mi pelota! ¡Ven! ¡Ven todo! Los recuerdos recurrentes de todos esos espantosos momentos me persiguen como fantasma. ¿Has sentido el terror de verte amenazado cada segundo? ¿Alguna vez has tenido que enfrentar al pánico de verte atado por otros que están en peores condiciones que tú? ¿Acaso te imaginas lo que es estar en una Bartolina como castigo por las faltas que has cometido? Solo Dios sabe cuáles son y que, según yo, solo eran el sagrado derecho de sobrevivir dignamente. ¿Te imaginas lo que es vivir todo el tiempo drogado? ¿Lo tomaste? ¿Eh? 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 Quiero a mi mamá. ¿Y por si fuera poco, sufrir la electrocución de tu cerebro con 140 voltios de electricidad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, ángel! ¡No me voy a ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Alguna vez has pensado en qué sentirías si te quitaran el oxígeno? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y en cambio, estudiar una terapia de inhalación de gas, que es una espantosa y quemante preparación de dióxido de carbono, ¿No? Tuve que aprender a pensar otra vez Me quedé sin razón Sin memoria, sin reflexión Sin identidad Tuve que olvidarme de querer ser un ángel Y conformarme simplemente con llegar a ser un hombre otra vez ¿Cómo puedes decirme que lo deje en el pasado? He salido vivo de este infierno Soy el único de cerca de 1.600.000 víctimas de electrochoques No pretendo ni con mucho salvar a los 3.400 internos recluidos de por vida en todo el país La cantidad de electrochocados Podrían ser 2 millones o más Da igual Pues nadie tiene acceso a esta información Ya que el gobierno es el menos interesado en que se sepa Se está enajenando cada día más con programas de salud mental degradantes En donde la psiquiatría es la caballería Que viene a salvar a la población de los problemas cotidianos Quedando ellos como héroes cuando en realidad son asesinos de batas blancas Se está legislando la medicación y se está psiquiatrizando la educación En mis noches recordaba lo que la electricidad borró La electricidad me había quitado la identidad La idea de una madre destructora y enferma La electricidad borró mis principios morales Pero no el libertinaje de mi madre Borró mis recuerdos Pero su alcoholismo permaneció intacto Yo sé que una vida es una vida En una ocasión se burlaron de mí llamándome salvador Mesías Pero mientras tenga voz Seguiré luchando contra esta bestialidad Esta aberración Que no tiene nada de salud mental Y si me es posible No permitiré Que nadie vuelva a pasar ni una colorada Ni cien descoloridas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.